Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y ya tenemos los resultados de la Copa KC Así que hoy vamos a ver los decks que usaron las personas que están en el top, los 100 mejores Pero antes un agradecimiento a todos los miembros del canal, gracias por su enorme apoyo Y ahora sí nos pasamos a lo que es los mejores decks de esta Copa KC Voy a estar usando la página de Duel Links Meta, como siempre links en la descripción Aquí van a poder encontrar todos los decks y van a estarlos actualizando Así que van a ver un poco más de decks de los que muestre ahorita En primer lugar está Raw, el cual usó 3 decks diferentes Como quisiera que nos pusieran otra vez la descripción, bueno, lo que dice cada persona Pero me imagino que se les complica conseguir las explicaciones o las palabras que digan cada una de estas personas Por eso es que ya no lo hacen, supongo yo Pero bueno, como mencioné, esta persona usó 3 decks Uno es con la silla gamer, los Star Seraph Ya que este les acelera muy bien y les da facilidad de hacer un Xyz Rango 4 Por eso es que vemos varias opciones de Xyz Rango 4 Y aparte también para acelerar aún más tiene el Engine de los Dark Lords Bueno, para acelerar y también para poder negar efectos y cosas así También con este ya tienen un monstruo que puede hacer Beatdown Bueno, les da opciones además de la aceleración que también les da Un muy buen deck que seguramente estaremos viendo en la Tier List muy pronto Como segundo deck, un deck que ya habíamos visto antes, los Thunder Dragon Igual se acelera bien, tiene varias cartas para poder crear Cementerio Incluso una carta Free to Play, Volcanic Wall Con eso puede acelerar aún más, poder invocar desde el Cementerio O poder invocar al Levionero Lo que se necesite en ese momento Pero bueno, este deck ya lo habíamos visto en la Tier List de antes Y nos vamos al último deck, el deck de Agua Deck que agarró fuerza gracias a la última caja con un monstruo Xyz de Agua Precisamente esto es para poder usar los efectos de los Atlantianos Que al ser enviados al Cementerio para activar el efecto de un monstruo Ejemplo, este Ya pueden activar sus efectos que es destruir o un monstruo boca arriba o un monstruo boca abajo Perdón, no monstruos, cartas Puede ser monstruo o magia y trampa Y bueno, es súper fácil hacerlo ya que la D.Va puede sacar a más Divas Y aún cuando ya hemos dicho que este va a ser muy buena cuando tuviéramos muy buenos rangos 2 Debido a la habilidad que tiene Shark de cambiar los niveles Ya desde ahora ya es buena porque ya puedes hacer Xyz rangos 4 fácilmente Entonces simplemente este deck va a seguir agarrando fuerza conforme vayan saliendo más Xyz Como dije, todavía nos faltan los Xyz rangos 2 buenos para que esta carta vea todo su potencial Y bueno, todos tienen diferentes Staples Excepto de los Tornos porque no tienen lugar para Staples Pero sí, aquí esta persona optó por usar Libro de la Luna ya que tenía 3 Recuerden que la diferencia de Libro de la Luna con Canadia es que lo puede usar además de en tu turno O sea, es más rápida También lo puede usar en tus propios monstruos Por lo tanto, si te activan una carta que selecciona un monstruo que tiene que estar boca arriba Para poder hacer algo Puedes voltearlo y así ya no le pasa nada a tu monstruo Es un ejemplo Es más versátil el Libro de la Luna Pero bueno, nos vamos a el tercer lugar Porque no hay segundo lugar ahorita Punky Tiki Igual, está usando el deck de agua Ya no volvemos a explicarlo porque es exactamente lo mismo Lo único es que cambió una de sus opciones Déjenme bajar un poquito para que se vea bien Cambió una de las copias del número 33 Por un número 47 Y bueno, algo que no mencioné que aquí está usando en ambos decks Es el espejo anti-oscuridad Yo les había mencionado que el espejo anti-luz iba a ser muy bueno Porque el tier 1, Noble Knights y el otro deck que yo había puesto que iba a ser el más usado Que es Blue Eyes, ambos eran de luz Entonces el espejo anti-luz iba a ser lo que se usaría más Pero obviamente en estos niveles ya cambian las cosas Por ejemplo, Blue Eyes no se va a usar ¿Por qué? Porque no es tan poderoso como ya había mencionado Y los nobles seguramente ya todo el mundo ya sabía cómo jugarles Por eso es que dijeron, ¿sabes qué? Mejor no usar nobles Entonces, seguramente en estos niveles estaban viendo más decks de oscuridad que otras cosas Aunque ahorita el único que hemos visto hasta el momento es el de los Thunder Dragon Y no es 100% oscuridad Ah bueno, y también el de la Sea Gamer con los Dark Lords También, esa es su parte de oscuridad Así que seguramente esto era para contrarrestar más a los decks que estaban hasta el tope Y bueno, el otro deck que usó es el deck de las Triramides La verdad es que este sí me sorprende demasiado Es el deck estándar, 3 Amos, un solo Esfinge Y bueno, balance para poder sacar sí o sí uno de los campos Sacar una trampa y sacar un mono Así poder empezar a hacer los combos y bla 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 Y lo más gracioso de esto Bueno, ahora ya también tienen Exis para poder hacer un poco más Pero lo más gracioso de esto es que el rango 4 también usó Triramides Y el rango 5 también Y... Ah no, ya Pero sí, seguramente vamos a ver Triramides dentro de la Tierless Así como la Sea Gamer, estamos seguros que también va a entrar Ya con esto, ya muchos van a decir Ah mira, mis Triramides siempre sí fueron meta Pero bueno, como dije, también va a depender de los Exis ¿Por qué? Porque con el pulso pueden revivir también Y ya con eso tienen otra invocación Digo, igual que el Hunter también te permite otra invocación Recuerden eso Supongo que por eso tienen varios Exis rango 3 Porque seguramente con el Hunter ya vas a poder hacer fácilmente Los rangos 3 Pero bueno, vamos a el siguiente rango 6 en la Copa KC Act Y este usó los Oromatopeyas junto con los Cibidragones Con esto puedo inferir que la parte de la derecha es el primer deck que usó Y la parte de la izquierda es el siguiente deck ¿Por qué? Porque Cibidragones, bueno, no es tan poderoso Si es bueno en el formato de la Copa KC Pero simplemente lo usas para subir rápidamente de rangos Especialmente por cómo lo tiene construido Es como que o gano o pierdo Vale, y esto como había mencionado en mi tier list También va a seguir agarrando fuerza Digo, ahorita agarró fuerza porque también sacó soporte Con el Glove y con el Head Pero conforme sigamos avanzando Y nos saquen más Exis rangos 4 buenos También va a ser más poderoso todavía Y bueno, ahorita está bueno por el hecho de que La habilidad Onomatoplay les da muy buena mano Nada más regresan dos cartas Casi todo su deck es Gogo, Dagaga, lo que sea Y pueden sacar dos monstruos de nombres diferentes Y prácticamente aquí todos se invocan de modo especial Así que fácilmente hacen un Exis Y el deck se dedica a ser OTK Así que Olas Tornados para quitarse Back Row y listo Muy probablemente veremos alguna de estas cartas limitadas a dos Simplemente para quitarles el Hola Tornado Tal vez el Dodododraw Para que ya no sea tan poderoso O igual podrían nerfear un poquito la habilidad Ya que tengan que esperarse unos cuantos turnos Y listo Pero bueno, si quieren que hable de predicción de Banlis Me dicen en los comentarios Vale Luego nos vamos a rango 9 Cooper Con las Witchcraft Uff, me sorprende ver a las Witchcraft aquí Y creo que son Witchcraft puramente Sí Ya no tienen el Engine de Luminosos ¿Por qué? Porque ya está nerfeado Ya no pueden combinarlo bien Entonces sí o sí necesitan otras cartas para poder tirar al cementerio también Ejemplo aquí tienen el Needlebug Nest Para poder hacer un poco de cementerio Y también tienen el Volcanic Wall como carta mágica Metieron una trampa y una mágica Que pueda hacer al cementerio Para poder acelerar Y bueno, la habilidad es Equilibrio Para poder empezar con un mono Una carta mágica Y posiblemente una carta trampa Porque es la que tienen menos De hecho, justamente tienen 6 nada más Para poder usar la habilidad bien Muy bien Y de Xyz tienen estos monos Unos cuantos rangos 8 Y unos cuantos rangos 4 Luego nos pasamos al rango 13 No vamos a ver todos Porque si no me tardaría un montón Yo creo que nada más voy a llegar hasta el 20 Y ahorita vamos a ir un poco más rápido Kobayashi rango 13 con Onomatopeya Igual como dije Es para hacer OTKs Oda Tornado El deck se dedica a hacer Xyz nada más Y el otro deck es el de Los Dark Lords con la Silla Gamer Igual, es la otra habilidad Que siento que podrían tocar En caso de que quisieran tocar este deck Vale, seguimos al rango 14 Eh... What the hell? Este deck sí está un poco Más ensalada Es la aceleración que les da La Silla Gamer Junto con las Xyz obviamente Las posibilidades de Xyz Pero aparte le mete Maestro del Destino Junto con obviamente El mínimo de cartas Para poder hacer tiros de monedas Aquí es como que otra idea De juntar el engine de las sillas Con otro deck Como ya las sillas ya se aceleran por sí solas Pues es como que Ah, pues meto Maestro del Destino Copa de Ace se acelera Y en todo caso tenemos El Forajido para poder destronar Me parece una idea genial la verdad Y además estamos viendo El uso de otras cartas Staples Que casi nunca vemos De hecho esta ni siquiera se considera Staples ¿Por qué? Porque casi nadie tiene Dos monstruos en el campo Pero hoy en día Ya es como que Oye, no Pues ya podemos spamear monstruos Ya esta carta ya se vuelve más útil Hoy en día Sacrificas dos monstruos Y agarras posesión de dos monstruos del oponente Aún así está muy difícil de usar Porque ambos tienen que tener dos monstruos O bueno, mínimo dos monstruos más bien Si fuera carta de magia diría Sí, está bien Y la otra carta que vemos Es la Fuerza Espejo Ahogante Muy buena carta Obviamente no tan poderosa Porque tienen que atacar directamente O sea, solamente se puede usar en ese momento Por eso es que no la vemos tanto Pero oye, cuando funciona Es muy buena porque regresa al deck Es lo peor que le puedes hacer a alguien Y bueno, ahí ven los exis rangos 4 De opciones que tiene Y por los exis Sí me imagino que este fue el primer deck que usó Porque ¿Quién usa el Team Archiduke? Entonces este fue el segundo deck que usó Supondría yo Si quieren usar esa lógica Ya pueden saber que siempre el deck de la derecha Es el primer deck que usaron Y el segundo es el de la izquierda Vale, luego nos vamos al 16 Trap Dexter Usó primero Un deck clásico De El Desesperado Con Machina Y también el tier 1 Que es los Noble Knights Igual esto es lo estándar Así que no lo vamos a ver mucho Pero ahí tienen las opciones de exis Y luego nos vamos a app Que puramente con Cibadragón What the fuck? Puramente con Cibadragón Subió Aquí ya vemos un Cibadragón extra Que es el Vier Y realmente porque se invoca de modo especial Y ya con eso Te da opción de más fusiones Vale Y con eso terminamos los 20 Si alguien quiere ver más Ahí estará en la descripción El enlace de la página Ahí hay muy buenos decks Ahí pueden ver muchas opciones Muchas cartas diferentes Incluso entre los mismos decks Por ejemplo aquí tenemos dos Onomatoplay Con algunas cartas diferentes Y dos Maestros del Destino también Con cartas diferentes Incluso un Jirai Gumo Pero bueno Mi opinión en general Acerca de todo esto Es que me alegra ver Varios decks Que no contemplábamos en el meta Me alegra también ver Fusiones medio randoms de decks Pero bueno Quiero oír qué opinan ustedes En los comentarios Por mi parte Eso sería todo Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal Para no perderse de más videos de Toolings Más noticias y más filtraciones Y nos vemos en la próxima Bye bye